Hola chicos y bienvenidos una vez más a mi canal, ya saben que mi nombre es Luis Espinoza y en el video de esta ocasión les voy a enseñar algunos trucos para que puedan realizar unas fotografías de barrido y para empezar, ¿en qué consiste este tipo de fotografía? esta técnica consiste en fotografiar un objeto en movimiento acompañándolo con la cámara es decir, barriendo la escena para seguir al objeto en cuestión y con esto obtendremos efectos como esta imagen que está aquí, esta que está acá, esta que está aquí abajo y esta que está acá si bien es cierto que si buscas en Google este tipo de fotografía lo más probable es que en su mayoría te salgan fotos de autos o motos ya que con ellos puedes lograr un efecto fantástico y es práctico para empezar con esta técnica pero también es muy importante que sepas que no es lo único, ya que puedes experimentar con mil cosas más un ejemplo y siguiendo esa línea puede ser un ciclista o una persona corriendo sea como sea que vayas a realizar esta técnica de barrido es muy importante que mires bien el escenario para que puedas darle el mejor fondo a tu sujeto también es importante que hagas pruebas aunque este sea sin el objeto que tú quieres fotografiar para ver cómo el fondo se transforma con el movimiento de la cámara por ejemplo estas dos fotos que están aquí, las dos son de barrido pero no ocasionan el mismo efecto ya que la de este lado tiene bastante formas y colores en el fondo y esta que está de este lado no ahora para hacer este tipo de fotografía tu cuerpo debe hacer un movimiento pero este movimiento debe de ser continuo y esto lo menciono porque hay varias personas que me han comentado que quieren hacer este efecto y no lo logran ya que el movimiento que ellos hacen no lo hacen de manera continua por ejemplo supongamos que yo tengo mi cámara aquí y el objeto se está acercando por este lado entonces voy a seguir todo el movimiento del sujeto, tomo la fotografía y sigo ese movimiento todavía con la cámara y el error que he notado mucho es que las personas tienen su cámara aquí, el objeto se está acercando y cuando es hora de tomar la foto baja en la cámara y el objeto sigue pero al momento tú de parar ese movimiento ya tu foto salió movida y bueno ya llegamos a la parte del vídeo que más nos interesa si nunca hemos hecho este tipo de fotografía como que parámetros debemos elegir nuestra cámara para que el efecto de barrio sea espectacular y como todo esto depende de la cámara que utilicemos, también de la cantidad de luz que se encuentra en ese lugar así como el tipo de movimiento del sujeto que vamos a capturar, entre otras cosas pero hay que tener en claro una cosa, entre menor velocidad de obturación utilicemos menor nitidez va a tener nuestro sujeto, pero más espectacular va a ser el resultado final y como todo en la fotografía los parámetros que yo te voy a decir no son una regla universal tú puedes moverlos como tú quieras y jugar con estos números, todo depende del resultado que tú quieras aunque con los parámetros que yo te voy a decir puedes empezar para experimentar generalmente la velocidad de obturación que yo utilizo en mis fotos de barrido es de 1 sobre 30 pero por lo mismo de yo también querer jugar con estos parámetros he utilizado velocidades de 1 sobre 15, 1 sobre 60 y 1 sobre 80 por ejemplo la imagen que están viendo en este momento utilicé una velocidad de obturación de 1 sobre 15 y aunque el resultado no fue lo más nítido posible realmente a mí me gustó ahora les voy a mostrar tres fotografías que fueron hechas con el mismo fondo pero a diferente velocidad de obturación y esto para que puedan ver un poco las diferencias de utilizar los diferentes valores aquí pueden ver que aunque el fondo es el mismo el efecto se aprecia un poco diferente y esto les puede ayudar a darse una idea general de cómo quedarían sus resultados dependiendo de la velocidad de obturación que ustedes utilicen y bueno eso fue todo por el video de esta ocasión espero les haya gustado y les haya servido ya saben que pueden seguirme en instagram como arroba soylucespinosa-bajo y en facebook como lucespinosa fotógrafo nos vemos a la próxima